Somos un granito de arena que venimos solidariamente a acompañar la lista, creemos que va a haber un gran triunfo en Entre Ríos y además a ratificarle a los entrerrianos de que trabajamos en conjunto por un país que pueda cambiar, que pueda integrarse socialmente, que pueda imaginar un futuro, que tenga un rumbo, que salga de la oscuridad y creemos que noviembre va a ser un dato significativo si logramos reequilibrar el poder y el gobierno entiende que hay que cambiar y que hay que dialogar y que hay que mirar de otra manera, de lo contrario la pobreza, la desocupación va a seguir golpeándonos fuertemente. Me siento muy honrado y agradecido de la visita de dos amigos, de Mario y de Gerardo, con los cuales hemos compartido muchas batallas juntos también, tratando de juntar y de sumar voluntades en un congreso en el cual éramos minoría, también con Gerardo en cuatro años muy difíciles de un gobierno con poco poder territorial y poco poder en el parlamento, muchas veces también planteando voces disonantes dentro de nuestra propia coalición y ahora de nuevo juntos como siempre dijimos que íbamos a estar en esta pelea del 14 de noviembre para ponerle límites al kirchnerismo, pero también para transformar esa bronca de la gente en un grito de esperanza también de que no estamos condenados a vivir de esta manera, de que esta no es la forma de vivir que queremos y que todos sentimos que estamos para mucho más. Si se mantiene el resultado creo que va a ser saludable para el país, muy saludable que se mantenga el equilibrio en el congreso y que el senado se equilibre, así que ese sería el primer dato. De allí para adelante hay mucho por hacer y va a haber mucho diálogo y debate en el congreso de la nación que es el ámbito. ¿Qué va a hacer el gobierno? Como preguntabas hace un rato, no lo sabemos. Esperamos que actúe con responsabilidad y que resuelvan los problemas internos que tienen y que terminamos pagando todos los argentinos con inflación, la gente está muy mal, así que esperamos eso, pero de repetirse el resultado creo que eso va a ser muy saludable para el país.